¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a un chica más lleno! ¡Vamos a ver! 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 ¡Está es la línica que... ¡Suscríbete! 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 Secares San Antonio, lo llevo como seca Y esto se baila Y aquí pa' allá, y allá pa' acá Y aquí pa' allá, y allá pa' acá Por aquí Por aquí Recuerda que el día de mañana se dejó aquí Todos invitados Pero aquí, ese amor Haga los amigos de la sociedad, lo lleves Y aquí pa' allá, y allá pa' allá Vamos ahí para Angelito Fiesero Buenas tardes Mi amor San Antonio Sica Y su maricordia es la preferida Y esta Procura Saludos a los amigos de Santa Ana, Bobocenago Donde estaremos el 13 de mayo El próximo año 2025 Y hoy Recuerdos paisanos míos Chúpale, chúpale 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 Ay, paraí Torbóvis Chúpale Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Saludos a los amigos de Francisco Bueno Juro que es cero el corazón Saludos a los amigos de Antonio Chibuil Y la casita Mañana nos vemos por ahí Juro, juro, juro Ahí los amigos del día jueves A la familia de Másquez de Tum Ahí para Luis Andalabrio Eh, eh 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 Solo soy baraché y paz Música Música Chico adentro, y hasta el pecho Y que se convierte en sangre Música Saludos a la familia Saludos a mi madrecita Y que se convierte en sangre Y que se convierte en sangre Música A los amigos que vienen en Ustedes Para Juanito Morales Música Chúmele, chúmele Buenos días Música Saludos señora Don Miquelito A los amigos de Chochacol A los amigos de la sociedad Música Música A los amigos de Taller, California Música A los amigos de Taller, California Música 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 Y se pintan los labios Música 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 Y así le contamos a los amigos de la pista de baile Música 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 Saludos a la gente de Nita de José Naco A la gente de Ruta K Música Música A la gente de Tuna Yac Música Música Saludos a los que vienen y pasan Familia Amigos de San Cristóbal Saludos a los que vienen y pasan 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 Amor Saludos a los que vienen y pasan 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 ¿Celera ahí? ¿Vale ese認 beso, refei? ¡Suéltelo rápido! ¡Eh! 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 ¿Quién te vas a guiar? ¿Quién te vas a guiar? ¿Quién te vas a poni? ¿Quién te vas a guiar? ¿Quién te vas a guiar? ¿Quién te vas a guiar? lo que pasa que el moyachío está borracho Quiero que mah'sа qui, ha, quieren que mah'sa aquí Lo que pasa que el b gedaan de un coyote está borracho Lo que pasa que el b gedaan de un coyote está borracho Lo que está pasando es que el coyote está borracho Eh, quiero que vos aquí, quiero que vos aquí, quiero que vos aquí, a Lo que pasa es que el coyote está borracho Lo que está pasando es que el coyote está borracho Lo que está pasando es que Miguelito está borracho Quiere que pasa aquí, quiere que pasa aquí, quiere que pasa aquí Lo que pasa aquí Miguelito está bien borracho Lo que está pasando Miguelito está 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 borracho ¡Eh! 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 Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Hayo de gusaja, hayo de gusaja Hayo de gusaja que me diga la marrón Hayo de gusaja, hayo de gusaja Hayo de gusaja que me diga la marrón Suéltame esa mujer, que es loco Se casé, se me vuelve loco De aquí pa allá, si allá pa acá Suéltame, suéltame Si me aparece suéltame, suéltame, suéltame Voy a llamarle a la policía, suéltame, suéltame Ayer le gusta, ayer le gusta, ayer le gusta que le tiene amarrado Ayer le gusta, ayer le gusta, ayer le gusta que le tiene amarrado Alegría, alegría, alegría mi amor, alegría Alegría, alegría, alegría mi amor, alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, 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 alegría Alegría, 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 alegría Que te hiciste, que te hiciste, abusadora, abusadora, la mujer que quise, que te hiciste. Y ahora ella, va querer volver, que ahora ella, va querer volver, que te hiciste. ¡Alegría, alegría, alegría, mi amor! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! Alegría y ahora ella no quiere volver y ahora ella no quiere volver que hiciste que hiciste abusadora 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 gracias a tu pequeño empajarito y esto explosivo de los poemas y a Rodolfo Roñes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 11 12 12 12 13 13 14 15 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 16 16 16 16 19 18 19 21 19 20 Diosita, baila quebradita La planta, venga con la venta Y arriba los amigos del confin Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Ahí va a ser amigos, de Chivello, paraíso Ahí para comprobar el valor de la tienda Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar hacia ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar hacia ti Y te voy a llorar Rosita, baila quebradita ¡Oye! Lupita, baila quebradita A banda, baila con la banda La única banda que toca Basta la chice, basta la chice Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de a ti Loco, empezamos El momento Para todito, todito, vamos a ir mal Ahora que sí se quemó más de la música Para que usted lo siga disfrutando La bienvenida para toda la familia Que por acá en la secundaria Bienvenido, bienvenido, les dice Los amigos de la sociedad antoniense En esta lindísima tarde Seguimos con más de la música Siempre con la preferida fiesta tropical Saludos ahí para recomendar El Luis Velázquez Hasta allá en la arena americana ¡Seguro! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! Fíjense el baile de caminar, fíjense el ritmo original, báilame conmigo y así pará Cuando yo grite, siempre vamos Fíjense el baile de caminar, fíjense el ritmo original, báilame conmigo y así pará Con los 10eros vamos a bailar Fíjense el baile de caminar, fíjense el baile de caminar, fíjense el ritmo original, báilame conmigo y así pará Y a usted, damas y caballeros, bienvenidos ¡Sí, sí! ¡González Reyes! ¡González Reyes! ¡González Saúl! ¡La Biblia Sía García! ¡González Reyes! 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 Pero que sentimiento No hay paraguayo A través de la radio la silla llamante Chivarrito Y con esta canción que va a recordar A mi compadre, mi famoso Joacán Hasta allá del cielo Pero que recuerdos, pero que recuerdos, frío ¡Adiós! ¡Salud! ¡Saludos ahí para el Comité de Construcción de la Iglesia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!